La Administración Municipal de San Gil, en la representación de su Secretario General y de Gobierno, dice valorar positivamente la ampliación de la planta física del Palacio de Gobierno, obra financiada con recursos del Ministerio del Interior. El Ministerio del Interior tuvo bien esto, apoyar la edificación y la ampliación de la Alcaldía Municipal en la parte de atrás que era lo que nosotros llamamos el parqueadero. Con estos recursos se construyeron tres pisos, del cual están totalmente habilitados desde el punto de vista físico. Alaves reconoce que en el proyecto quedó un vacío notorio, el suministro total de la energía para la nueva edificación, no el cableado, sino la capacidad de energía. No sé por qué, pero no fue contemplada dentro de los diseños iniciales, de tal manera que está la parte física, pero al hacer los ejercicios de carga, o sea, al conectar equipos en la parte nueva, desafortunadamente con las instalaciones que tiene actualmente la carga eléctrica que tiene la Alcaldía de San Gil, pues presenta fallas. Las gestiones del Ejecutivo local para solucionar el impase están en marcha ante el Ministerio del Interior. Lo que estamos haciendo nosotros actualmente es gestionando ante el Ministerio del Interior para que los recursos que se calculan en alrededor de 300 millones de pesos sean dados o cofinanciados con la Alcaldía para que podamos implementar la parte eléctrica con la normatividad existente y poder poner al servicio del público esta nueva ala de la Alcaldía. El proyecto de instalación de la red eléctrica será subterránea desde la esquina de la calle 12 con carrera décima esquina. Nosotros tenemos que conectarnos con un transformador que está ubicado en la calle 12 con carrera décima. Esto obviamente equivale a una entrada por tierra y ahí es donde se hace el sobrecosto de la obra. Pues ya esto, realmente el cableado por dentro de la misma edificación ya está totalmente habilitado, desconectar la parte nueva con la exterior y eso nos daría la carga suficiente para que pudiéramos operar tranquilamente. El secretario de Gobierno manifiesta que por ahora hay que esperar las reestructuraciones para saber qué dependencias quedarán ubicadas en la nueva edificación. Un parqueadero, dos pisos con siete oficinas, una cafetería y extensos pasillos. Pues una de las políticas a futuro es brindar una mayor comodidad en el acceso de las personas diversamente hábiles en sus diligencias. También estamos haciendo un estudio de movimientos porque debemos garantizar el acceso a las personas diversamente hábiles y queremos que las oficinas o las dependencias que tienen mayor afluencia de público pues que queden en el primer piso y en el piso segundo y el piso tercero pues que queden más oficinas pero que sea más de gestión interna y no de atención al público. Los trámites de consecución de recursos para las obras de adecuación, según el proceso de trámite, contratación y legalización el proyecto no se podrá realizar en menos de seis meses, dijo el funcionario.